La carrera, la Tecnicatura Superior en Ambientación y Decoración de Interiores es parte del Instituto Superior Nº 12 de la Ciudad de Santa Fe que funciona hace ya 25 años aproximadamente en la ciudad y que ha ido mutando según distintas cuestiones que tienen que ver con lo ocupacional. En este caso estamos estrenando, podríamos decir, este nuevo edificio que tiene ya dos años de uso y que ha sido para la carrera y para las distintas carreras que se dictan en el Instituto 12 un logro importante después de muchos años. Tener en cuenta que es una carrera totalmente gratuita, que es una carrera provincial, que el título tiene validez nacional y que son tres años de cursado donde los alumnos van a poder, de alguna manera, vivenciar un poco lo que significa esto del diseño de interiores. Y le preguntamos a Gustavo Webert ¿Qué otras carreras se dictan en el Instituto 12 Gastón Gori? El Instituto está formado por seis carreras. Esas carreras son archivística, bibliotecología, que fue la carrera primaria, digamos, la que originó la institución como escuela de bibliotecología primero. Museología, que es muy nuevita, tiene tres años recién. Y por otro lado, dos patas fuertes que son la comunicación social, la técnica en comunicación social y la locución. Que la carrera de locución tiene el convenio con el ICER, así que para nivel nacional es sumamente importante también. Convivimos en este edificio bastante nuevo y la verdad que eso de poder convivir es sumamente importante, así como difícil también, porque son por ahí visiones distintas, pero es sumamente interesante y enriquecedor poder compartir y poder trabajar interdisciplinariamente muchas cosas. Y le preguntamos a Webert ¿Qué estudia un diseñador de interiores? ¿Qué perfil tienen los estudiantes que van al Instituto 12? El perfil de nuestro egresado tiene que ver con... Nosotros decimos siempre que el fundamento es generar calidad de vida, o sea, eso es lo principal. Entonces, teniendo en cuenta eso, el desarrollo de los chicos desde ese lugar o del que fuera, porque tenemos muchos estudiantes que son adultos, que ya han transitado otras carreras y les gusta esto, o siempre les gustó y se anotan, parten desde ese lugar, desde el generar un espacio habitable y desde ahí empiezan a trabajar en una construcción. Muchos tienen formación técnica y otros no, entonces, bueno, hay que capacitarlos desde distintos lugares, todo lo que sea la instrumentación y el lenguaje del dibujo, que es fundamental para nosotros. Y como así también, después todo lo que tiene que ver con materiales, estéticas, historia de los estilos, la carrera es sumamente completa en ese sentido y tiene áreas fuertes y troncales como son las áreas de proyecto y de práctica profesional. Tratamos, que es lo más complejo, que cada uno de los que va a egresar tenga, por lo menos, una instancia de práctica real. Como fuere, los docentes por ahí tratamos de buscar esa manera o de generar convenios o trabajos con otras entidades como para que un paso por la práctica exista, porque creemos que es fundamental. Y en términos profesionales también es interesante pensar cómo se desempeñan juntos un arquitecto y un diseñador de interiores, cómo conviven estas dos disciplinas profesionales. Con respecto a la vinculación del diseño interior con la arquitectura, yo creo que son totalmente afines. Nosotros insistimos en el trabajo interdisciplinario. Yo, particularmente, desde una visión personal, como egresado de la carrera hace ya 25 años y hoy docente, después de ese transcurso y de trabajar en la profesión, creo que solos, como tales, no podemos ejercer la profesión. Es necesario poder entender eso, que el trabajo de manera conjunta genera otro tipo de cosas y enriquece la profesión. La arquitectura para nosotros es la base, o sea, de hecho, los chicos que cursan esta carrera necesitan aprender de arquitectura para poder abocarse después a los interiores. Entonces, todo lo que tiene que ver con historia, con movimientos arquitectónicos y con estéticas, se aprende. Después está la especificidad. Nuestra especificidad tiene que ver con el reconocimiento de esas estéticas para poder desarrollarlas con el manejo absoluto de los materiales, de la iluminación, de la vinculación exterior-interior y también con el uso del color, que para nosotros es una pata fuertísima y fundamental. O sea, manejar la paleta, la teoría del color como tal, como vas, pero también cómo aplicar esa teoría del color a interiores es fundamental. Y también pensar en la formación, en qué se diferencian, por ejemplo, la arquitectura del diseño de interiores. Hay una que es más técnica, otra más teórica. ¿Cuáles son las particularidades que tienen cada carrera en lo formativo? Yo creo que siempre digo que tiene la parte técnica justa, pero tiene la parte artística necesaria. Yo creo que ahí está esa complementariedad, porque nosotros tenemos un cuerpo docente que, por suerte, hoy somos muchos egresados y que tenemos claro ese perfil, pero también tenemos docentes que son arquitectos y que de alguna manera aportan eso necesario, como otros que son egresados de artes plásticas. Entonces hay como, de alguna manera, una complementariedad y distintas ópticas. Después cada uno de los alumnos va a tomar su recorrido, digamos. O sea, puede optar o tener elecciones. Hacia dónde querer ir. La carrera es bastante amplia en ese sentido. Yo creo que hemos agregado cosas que, por el transcurso de la vida, digamos, actual, no solo nos dedicamos a diseñar viviendas. O sea, la vivienda es el elemento básico del hábitat humano, pero nosotros habitamos otros espacios. Entonces empiezan a aparecer, sí, locales comerciales, empiezan a aparecer estanes para ferias, empiezan a aparecer escenografías televisivas. O sea, en ese sentido es completa. Hemos agregado patas y así como también espacios exteriores. En tercer año hay una materia específica de la parte de paisajismo básico para viviendas o locales comerciales.